Hola, mi nombre es Dora Zamudio de la marca Sari Design y hago parte de Karol Academy. Hoy vamos a realizar este hermoso llavero en la técnica embroidery. Espero les guste. Para esta técnica vamos a utilizar los siguientes materiales. Alambre bullón, strass, rondelas, imágenes, el llavero, el cordón, Miyuki, nylon, alambre stone plateado número 20, tijeras, nuestras pinzas básicas. Vamos a utilizar esta pinza que es la 6 en 1, candela, silicona líquida, nuestro tambor, fieltro con el dibujo que vamos a hacer y aguja. Y serían manos a la obra. Vamos a utilizar este pañito que es pañolensi o fieltro y aquí vamos a dibujar el diseño que queramos para trabajar el embroidery. Bueno, vamos a empezar nuestro tejido. Entonces, vamos a coger nuestro dibujo, lo vamos a pegar al tamborcito. El tambor tiene una telita que se llama tul para poder trabajarlo. Entonces, para poder trabajar bien, vamos a coger y vamos a coser el pedacito de nuestro diseño al tambor. Esto es con la finalidad de que podamos trabajar mejor. Entonces, seguimos pegando como haciendo un despunte. Voy a empezar a rebortear el corazón de adentro, o sea, este. Aquí, donde coloque la aguja. Y vamos a colocar, o vamos a empezar a pegar el estraz. Entonces, para empezar el estraz es un poquito dispendioso porque no tenemos bien como de donde sujetarlo. Entonces, vamos a pegarlo como viene en la silueta. Y empezamos a pegarlo. Donde quedan como las ranuritas, por ahí no tiene que quedar el nylon. Listo. Aquí ya quedó sujeto, entonces ya es más fácil. Entonces, por cada ranurita vamos a tratar de que quede pegado nuestro estraz. Entonces, mira que el tambor es muy chévere trabajarlo porque nos da estabilidad para la pieza. Como a veces las piezas son tan pequeñas, entonces nos queda más fácil. Entonces, vamos a pegarlo por toda la silueta. Y aquí en la curvita, pues le damos la formita. Entonces, acá le vamos girando. Dándole la formita, ¿sí ven? Y así mismo lo vamos a pegar, dándole esa formita. A mí no me gusta cortar el estraz con la tijera porque nos puede dañar el filo. Entonces, yo cojo mi corta frío. Y lo corto. Con la tijera también se puede, pero como les digo, nos puede dañar el filo de la tijera. Listo. Aquí ya pegamos la puntica. Quedo terminado. Con el mismo hilo, vamos a rebordear la silueta de afuera. O sea, el corazón de la parte de afuera. Y lo vamos a hacer con rondel número 3. Con el rondel número 3, vamos a enhebrar de 4 en 4. Y vamos a hacer todo el bordito. Bajo. Y en la mitad de los 2, subo. Y me devuelvo por 2. Y así vamos a hacer todo el borde. De nuestro corazón. El bordecito lo pueden hacer también con mostacilla. Con el estraz pueden también trabajarlo así como hicimos el del centro. Pueden hacer el de afuera. Y ahí la creatividad les va fluyendo. Aquí ando bien juntico. Bien bonito. Entonces así. Hasta que hagamos toda la silueta. Esto se hace con cualquier figura, ¿no? Que estemos realizando. Siempre empezamos primero con la silueta. Haciendo el borde. Bueno. Ya terminando esta parte. Aquí de pronto no nos van a dar los 4, ¿no? Entonces medimos qué tanto. Me dio 2. Entonces coloco los 2. Y hago el mismo proceso. Y para que nos dé como puntica. Entonces le colocamos. Un hito. Para que nos dé como la puntica. Luego nos vamos a ir al centro. Del estraz y del rondel. Vamos a realizar esta parte de acá. Eso es lo que vamos a realizar. Entonces para realizar esa parte. Cogemos un rondel. Una Miyuki. Y tiramos la Miyuki hacia arriba. Y nos metemos por el rondel. Entonces empezamos. A tapar espacio. Entre más pegadito quede. Mucho mejor. Y así. Hacemos toda la parte de. Del centro de. Del estraz y del rondel. Del centro de. Del centro de. Del centro de. Bueno. Entonces ya terminando. De. Rellenar los espacios. Y. Porque eso es el. Embrodering. Como tapar o cubrir. Espacios. Y. Entonces. Nos vamos a ir hacia el centro. Y vamos a colocar. El alambre. La parte del centro. Lo hacemos con ese. Con el mismo nylon. Lo pegamos. Entonces. Esta ya es la última. Y aquí fue. Miren. Entonces. Ahora me voy. Para la parte del centro. Y vamos a coger. Rojo. Digamos que es como. Como una. Alusión. Al sagrado corazón de Jesús. ¿No? Digámoslo así. Es como. Con la aguja. Hago de cuenta. Lo meto por acá. Miren. Este. Lo tejemos así. Entonces. Meto. Y yo no lo voy a hacer. Estirándolo. Sino que el quede como. Como levantadito. Y yo lo puedo. Montar uno encima de otro. Para que el no quede derecho. Sino que quede como. Como haciendo. Como onditas. La idea es. Que no quede. Estiradito. Y no quede como si estuviera formando ondas. Y no quede como si estuviera formando ondas. Cuando ya hemos terminado de pegar el alambre bullion. Entonces. Para darle un toquecito de dorado. Yo le voy a colocar. De la misma forma. Vamos a colocarle. Mustacilla a Miyuki. Así salteadita. Como para que le de beticas. Como de un doradito. Yo voy a. Yo no corto. Miren que yo no corto hilo. Ni añado pues. Para llegar de un lugar a otro. No. Con el mismo hilito. Voy llegando donde necesito llegar. Entonces. Voy a coger. Y me vengo hacia acá. Hacia la parte como de la llamita. Vamos a hacer esta parte. Que viene siendo esta. Entonces. Esto es lo que vamos a formar ya. Entonces. Eso lo vamos a hacer. Como hicimos con el rondel. Pero acá lo vamos a hacer con mostacilla. Entonces van a hacer. Cuatro mostacillas. Y voy trabajando la silueta. O el bordecito de la llamita. Bajo. Subo a la mitad. O sea en dos. Y avanzo dos. Y así voy formando la silueta. O el bordecito de la llamita. Y así vamos trabajando hasta que hacemos toda. La formita de la llama. Bueno. Entonces ya terminamos el bordecito. De la parte dorada. Ahora vamos a colocar. El alambrito. Doradito. Doradito. Como colocamos en el centro. Entonces vamos a sacar una tirita. La cortamos con el cortafrío. De diferentes tamaños. Unos larguitos. Unos más cortos. Este no hay necesidad. De que pronto lo vayan a estirar. ¿No? ¿Creen que de pronto hay que estirarlo? Para que no lo vayan a. Porque cuando él se estira. Él queda como muy abierto. Y no. No se ve bonito. Entonces. Entonces. Cortamos. Pobrecita. Bueno. Entonces. Entonces, hacemos de la misma manera que hicimos la parte del centro. Recuerde que no lo estiramos, sino así como que quede como en onditas. Aquí vamos, esto para mí se asemeja como si fueran las llamitas. Ya les muestro el que está hecho. Esta partecita es la que estamos haciendo. Entonces, mire que si yo la bordo como si fuera reflejando las llamitas, entonces da una visualización bien bonita. Entonces, la hacemos así igual que queden en onditas. Y así hasta que hacemos todo el rellenito de la parte del centro. Ahí solamente lo rellenamos con el resortico. Y si no le... Bueno, igual si quieren le pueden colocar también la mostacilla dorada. Como para que le dé un brillo. Pero como esto es dorado, entonces pues como que no se va a notar la diferencia entre una y otra. O bueno, sí, de pronto la textura. Y así hasta que rellenamos todo el... Los centricos. Sucesivamente así. Entonces aquí ya terminamos nuestra forma de la llamita, digámoslo así. Cuando ya te hemos terminado, entonces voy a como a rematar haciendo nudo de costura para poder cortar ya. Lo sacamos del tambor y vamos a cortar la silueta. Como para que nos dé facilidad, vamos a colocarle el pedacito de telita para ya darle el acabado, ¿no? Aplicamos silicona. No mucha, poquitica como para que podamos pegarlo. Y esto es como para que no se nos mueva. Más que todo. Entonces que nos quede limpiecita la parte de atrás. Y luego vamos a cortar bien con una tijerita que corte muy bueno. Que tenga buenas puntas para que el acabado del corte nos quede bonito. Luego de que tenemos esto, vamos a rebordearlo con la mostacilla dorada. Esta parte que es dorada, la hacemos dorada. Y aquí, ¿qué rojo? Entonces lo hacemos con la Miyuki roja. Entonces vamos a empezar a hacer el borde. Entonces, inicio con dos. Paso. Y me subo por la mostacilla. Esto ya lo hemos hecho varias veces en diferentes técnicas. Luego sigo de una en una. Una. Y siempre me subo por la Miyuki. Siempre quedo dentro de ella. Y así hacemos todo el bordito. Ese es el último acabado que estamos haciendo. ¿Qué es? Es esta parte la que estamos haciendo. Este bordito. Miren cómo se ve por detrás. ¿Sí ven? Y por delante. Esto es lo que estamos haciendo con la Miyuki. ¿Sí? Entonces, ya terminamos el borde. Y para rematar, simplemente me voy metiendo sin pasarme por la parte de pellizcar la telita de abajo. Y aquí simplemente corto. Entonces, aquí queda terminado ya lo que es el embroidery. Ahora vamos a formar la parte, pues, más básica que es pegar las argollitas y hacerlo como tipo llavero. Entonces, tenemos nuestro mosquetón, nuestro cordón. Entonces, vamos a cortar tres tiras. Unas más largas y unas más cortas. Entonces, estas tiritas las pasamos por la argollita que tiene nuestro mosquetón en la parte de abajo. vamos a quemarlas para poder que nos pase fácil y no se nos despeine el cordoncito y se nos dañe. Entonces, para hacer el nudo franciscano, si es hilo delgado, utilizamos un tubito de un pitillito. pero como este hilo es grueso y no vamos a conseguir un tubito que nos lo pase, entonces, simplemente hacemos esto. Lo montamos por encima de nuestro dedo como haciéndole una canoita, dos, tres, cuatro y me paso por él. ¿sí ven? ¿sí ven? ¿sí ven? ¿sí ven? Muy bien. Entonces, voy organizándolo como si estuviéramos jugando plastilina, haciéndole dar giritos y lo vamos ajustando. Aquí nos quedó nuestro nudo franciscano. ¿sí ven? Luego de que ya tenemos esto, entonces vamos a quemar las punticas. Aquí en esto vamos a colocar las medallitas. Esta está muy largote. No es que es tan largo. Vamos a hacer esta parte. Este es el cauchoncito y lo vamos a hacer con alambre 20 plateado. Vamos a coger nuestra pinza mandril y la vamos a hacer con esta partecita que es la más delgada, como si fuéramos a hacer argollitas. Entonces, posición de la pinza y del alambre y empiezo a girar como haciendo argollita. hacemos cuatro vueltas. Hacemos cuatro vueltas. Las junto queda como un resortico. ¿sí ven? Entonces, ahora voy a cortar dejando más o menos un centímetro y con la pinza redonda hago esta posición como parándola y luego hago esta otra haciendo girito. Ahí nos quedó el cauchoncito para o el terminal para la parte de las puntas y ahí vamos a colocar las medallas. Lo meto y con la pinza plana ajusto un poquito la parte de arriba. Ahí ya nos quedó. Entonces, como yo hice argollita levanto la patica meto la argollita meto dijecito y vuelvo y la cierro. ¿sí ven? Ahí nos quedó. ¿sí ven? Voy a ver que me queda así apenas con las alturas. Entonces, como yo ya tenía unos armaditos hago la orejita meto dando presión como en girito hasta que yo vea que se me asoma aquí y ajusto o aprieto para que quede más ahora vuelvo y les hago otro capuchoncito y ahí queda ya no estoy terminando miren entonces voy a armar lejotrico para que lo vean nuevamente pinza pinza mandril giro y sin sacar la pinza hago cuatro giros dos tres y cuatro ahí ya quedan ¿ve? corto dejando más o menos un centímetro corto con la pinza redonda la paro y hago nuevamente una argolla ahí quedo nuevamente otra es el terminal eso lo podemos hacer para cuero cordones así gruesitos no cordones muy delgaditos porque entonces ahí si no nos no nos da igual si ustedes quieren colocarle más medallas les colocan unos cordoncitos más entonces acá con la silicona yo acomodo que me queden como derechitos los cordones con la silicona como centradito lo dejo un ratico el pegue que ustedes saben que la silicona pues digamos que es un poquito instantánea entonces miren acá quedó nuestro llavero bueno espero les haya gustado este tutorial no olviden suscribirse y darle click a la campanita y seguirme en mis redes sociales en facebook e instagram como la próxima oportunidad